Un gusto para nosotros que nos estén acompañando, un gusto poder entregar una vez más pensiones, una vez más le cuento que tenemos un total de 21 para entregar, que vamos a entregar 108 simbólicamente, pero que para nosotros es muy importante seguir trabajando y profundizando lo que significa la inclusión social, lo que significa la distribución de la riqueza, lo que significa un programa que tiene que ver con atender a la gente que no tiene contención, a la gente que no tiene posibilidades de trabajar o porque está con edad avanzada o porque está enferma o porque está discapacitada. Este programa es muy auspicioso y es muy beneficioso porque ya hemos superado las 2.500 pensiones a lo largo de toda la gestión. Siempre en el año hacemos 3 o 4 o 5 actos de entrega de pensiones. Para nosotros es muy importante seguir trabajando con esto. Hay mucha gente que está esperando, hay mucha gente que hicieron los trámites, lo que le pedimos es que tengan confianza, que en la medida que se cumplimente toda la documentación, que se cumplimente todo lo que exige el programa, la gente va a tener su pensión, que es algo muy importante porque le da contención social a la gente que más necesita. Así que les agradezco la confianza, haber esperado, sé que muchos esperaron mucho tiempo, sé que muchos tuvieron que hacer muchos trámites, sé que muchos tuvieron que ir muchas veces gracias al médico para lograr la aceptación por parte del Ministerio de este beneficio social, que es un beneficio de Nación, que es un beneficio de este Gobierno Nacional y que es un beneficio que se trabaja en conjunto con el municipio, que es el municipio quien atiende los problemas sociales, quien hace toda la tarea administrativa, toda la tarea de cumplimentación de todo lo que significa la papelería para poder abordar o para poder tener una pensión. Así que bueno, muchas gracias. Decirles que queremos seguir trabajando, que la idea es seguir profundizando la tarea social, que la idea es seguir haciendo inclusión social, como lo presente y como lo pide la señora Presidenta, y como nosotros compartimos ese criterio, seguimos trabajando con ustedes. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Gracias.